Estamos listos con la siguiente información, pero nos vamos a ir del otro lado del estudio con nuestra querida Carlita, que digamos, ya no es invitado, ya él ya forma parte de la familia Ola Azteca y vamos con el doctor Ricardo Ramos Kelly, quien está con Carlita del otro lado del estudio. Por cierto, muchas gracias por consentirnos tanto, lo balconeamos. Ay, sí, hay que decirlo. Nos trajo una caja entera de pan, pero no nos la podemos comer aquí. No, ahorita no, al ratito. Al ratito. Chicas, muchas gracias, yo no había visto el pan, pero doctor, de todos modos, siempre es bienvenido. Está su caso Ola Azteca, ¿cómo está? Muchas gracias, Carla. Cirujano bariátrico Ricardo Ramos Kelly, buenos días. Para quienes no lo conocen, lo va a conocer en este momento y bueno, sabemos que usted, doctor, tiene una gran experiencia en esto de la cirugía bariátrica. Cuéntenos un poquito de su experiencia, doctor. Bueno, yo soy un cirujano dedicado exclusivamente a cirugía bariátrica metabólica. Ya tengo 16 años de experiencia aquí en la región, brindando tanto a pacientes locales como a pacientes canadienses y americanos. Yo me formé como cirujano general en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y realicé un entrenamiento en cirugía bariátrica metabólica de dos años en la Universidad del Sur de California. Ok, doctor, en esta rama, digamos, de la medicina, ¿se tienen que certificar o pertenece usted a algún tipo de asociación? Absolutamente, sí, pertenezco prácticamente a todas. Ok. A todas, sí. Platíquenos un poquito, a ver. Ok, uno debe estar certificado. Esta es una cirugía de alta especialidad. Claro, ok. Y debe tener... O sea, no cualquiera y por favor no vayan a caer que de repente hay quienes quieran decir ay, mira, yo te cobro más barato, lo hago en este tipo de clínica, lo hago en este hospital para que te salga mejor y al rato sale más caro, ¿no? Y atentamos contra nuestra salud. Por supuesto, uno debe de darle la seguridad al paciente tanto en el lugar donde uno realiza la cirugía porque es un paciente muy complicado. Ok. Su progreso diabético, hipertenso, con apnea, el sueño y todo, entonces no le puedes ofrecer en una clínica pequeña una cirugía de alta especialidad como lo es la cirugía bariátrica metabólica. Ok, entonces para que no se dejen engañar. Entonces, doctor, pues nos iba a contar un poquito de estos 16 años que a lo mejor nosotros lo decimos fácil, pero sabemos que mucho trabajo le ha costado y no es por, no ser modesto, pero por favor, ahora sí que presúmanos todos estos cursos y certificados también de los cuales ha ido realizando para poder ofrecer mejorar la salud de sus pacientes. Sí, lo que quiero es mostrar la importancia de las certificaciones y pues yo mostrarme como que yo cumplo con todos esos requisitos. Claro. Ok, hay dos, vamos a empezar con los mexicanos. Yo estoy, el Consejo Mexicano de Cirugía General, tengo el Consejo Mexicano de Cirugía General tanto como el de cirugía bariátrica. Ok. El Consejo Mexicano de Cirugía Bariátrica. También pertenezco obviamente a la Asociación Mexicana de Cirugía General, es la más importante de todas aquí a nivel de México. Pertenezco a dos sociedades latinoamericanas, como se ve ahí. Wow, ok. Y pertenezco también obviamente a nuestro querido colegio, el Colegio de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas, del cual soy miembro fundador. Ok. Lo fundamos en la ciudad de Los Cabos, en el puerto de Los Cabos, hace muchos años ya. Y me paso a todo lo que es las certificaciones de Estados Unidos. Uno muy importante es el cirujano de excelencia, que te lo dan el International Review Corporation, te lo da para certificarte tú que tienes todas las habilidades y que cuentas con un hospital para ofrecer y para que los pacientes se operen con seguridad. Sí, claro. Eso nos brinda muchísima seguridad. Doctor, veíamos ahorita que algunos de estos títulos, digamos, llevan una IF. ¿Eso qué significa? Eso quiere decir, por ejemplo, en el ASMBS, que es la sociedad más importante a nivel mundial de cirugía de obesidad y enfermedades metabólicas, la de Estados Unidos, no solamente pertenezco a esa sociedad, sino que soy fellow. O sea, eso quiere decir que ya entras en una hermandad. Ese es el más alto de todos los niveles dentro de la sociedad del ASMBS. Oiga, doctor, pero también nos contaron que tiene un premio Robbins, ¿verdad? Y hasta se graduó con honores. A ver, cuéntenos de eso. Bueno, yo estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Salí tope en mi generación, primer lugar de mi generación, con premio Robbins, que es una distinción, ¿verdad? Eso ya en el pregrado, ¿verdad? Pero, sin embargo, ser miembro del Colegio Americano de Cirujanos, de SAGES, de IFSO, ser cirujano de excelencia, tener otro, por ahí se me... Ah, bueno, el ASMBS, por supuesto, ¿no? Y tener todo eso le da seguridad al paciente para venir con alguien que entiende, que no nomás lo va a operar de un procedimiento quirúrgico, sino que lo va a entender, que le va a dar seguimiento, que entiende lo que es la obesidad y todas las enfermedades relacionadas con la obesidad. Claro, tanto el antes y el después. Y brevemente también vemos estos productos que ya antes nos había contado, que son postoperatorios, pero también como usted se toma el tiempo de ir, digamos, vigilando la salud de su paciente antes, también podemos tomar estos productos, ¿verdad? Y los deben de tomar. Estos son suplementos alimenticios de alta calidad, exclusivamente o de manera prioritaria para el paciente bariátrico. Y debe uno de enfatizar que necesitan este tipo de suplementos. Perfecto. Déjame nada más estresar que el paciente bariátrico, el paciente obeso, es un paciente muy complicado. Tiene muchas comorbilidades que ya mencioné, no las voy a volver a mencionar. Entonces, le tiene que ofrecer uno un lugar donde operarse, un hospital que sea, que cuente uno con toda la tecnología. Por ejemplo, no más por ponerte un ejemplo, no puedes operar a un paciente si no cuenta el lugar donde lo estás operando con una unidad de cuidados intensivos. Ok, es importante buscar esta información y estar seguros en dónde nos van a operar y sobre todo quién nos va a operar, ¿no? Y quién lo va a operar, que esté certificado y que el hospital esté certificado también. Todo debe estar conjuntado para la seguridad del paciente. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos en esta su casa en unos cuantos días más. Por lo pronto yo le pregunto, ¿le gusta el béisbol? Pues me gustaba cuando era niño. Ah, mire, pues el señor Edgar Acevedo también dice que lo jugaba cuando era niño y que era muy bueno. No sabemos si es un experto en los deportes, entonces lo invito a enlazarnos precisamente con nuestro compañero que ya está listo con más información desde el estadio de nuestros toros de Tijuana. Pero antes nos vamos también con Nancy y con Belén que ya están listas del otro lado del estudio, ¿le parece? Es un placer estar aquí con tanta belleza. Ay, muchísimas gracias, doctor. Que tenga un excelente día. Continuamos. Ok. Muchas gracias, doctor, por todos sus consejos. Como siempre, un gusto tenerlo aquí en el estudio. Aquí ya es su casa. Él ya es aquí de casa. Sí. Justamente.